Hoy nuestro Padre que nos diga, otorre vuestras ofensas, también a nosotros que nos amamos con los que nos ofendemos. No nos dejes de estar en la fecha de Dios, y no nos dejes de estar en la fecha de Dios, y no nos dejes de estar en la fecha de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!